A pesar de la lluvia, amigos de Giovanni Ibáñez salieron a la llegada del féretro la noche anterior a Ocaña, recibiéndolo en medio de un recorrido con los diferentes carros de exhibición que le gustaban al ocañero. A su cap de San Jorge transmitió en vivo y en directo con su equipo periodístico de 24-7 la caravana fúnebre del comerciante, que deja huella en el corazón de sus amigos. En la memoria de varios de ellos que pudieron compartir la juventud, permanece la figura de un hombre servicial y cercano. Soy de aquella época, cuando salíamos nosotros en la moto de esas ochenticas, por allá salíamos a pasear, salíamos a Huachica, ciertas partes, y Giovanni una gran persona. Y Giovanni, pues en aquella época nosotros parrendíamos mucho, inclusive Giovanni con el capó del vehículo, un Renault 4 que tenía, uno blanco muy bonito. Muchas amistades que compartieron con Giovanni Ibañez llegaron a la funeraria Páez, a darle el último adiós a un verdadero amigo que compartió momentos especiales y únicos. Las fotografías puestas en su féretro muestran su pasión y alegría por lo que hacía. Fue amigo de toda la gente, y es una persona que a la hora que fuera lo necesitaban para algo, inclusive mire, tenía de pronto una reunión en alguna parte, me invitaba y alguien estaba varado en la vía a Cúcuta y él buscaba a quien fuera a desvararlo, no por vender el repuesto y no por prestarle el servicio. En las épocas de vacaciones, que venía gente de otra parte y él decía que era muy difícil que hubiera quien los desvarara y él más hacía eso por eso, porque era una persona, usted lo ha visto, el sentimiento que ha tenido con la gente de Ocaña de lo servicial que él era. Y así como lo era con toda la gente y un gran organizador de las cosas, lo era conmigo. Con una multitudinaria asistencia, amigos condujeron el féretro de Giovanni hasta el taller de su padre, donde durante más de 50 años sirvió a la comunidad. Ahí se le brindó un homenaje póstumo acompañado por familiares y vecinos, que se vio por Azucápte de San Jorge 24-7, luego su conducción a la parroquia San Rafael Arcángel, donde se celebraron las etsequias, recorrido por Ocaña como expresión de cariño y posterior insumación en el campo santo La Esperanza. Siempre atento y cercano, características propias de un hombre que supo ganarse el cariño de la comunidad Giovanni Ibañez Pérez.